muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a la primera parte de program pam pam ninjio heart si estoy diciendo mal el título del juego es porque realmente no sé cómo se dice ninjio creo que se dice así no pero heart el corazón busqué la traducción o sea cómo sería el título en español y el título en español sería corazón de muñeca hace que nada un saludo a elizabeth y ortega así así como me dijo que se llamaba y a noemi segovia que fueron las personas que me recomendaron el juego me dijeron que jugará este juego porque era apuntamente genial se supone que juego de terror y de puzles muy justamente difíciles pero yo soy como una persona un poco especial y me conseguí la guía de juego así que no tendríamos tanto problema en los puzles ya el juego es un juego de terror ahora mismo le digo la especificación de qué se trata el juego porque tengo justamente acá ya se trata que momaru es un chico que desde que era pequeño tenía un gusto por las muñecas porque los peluches y la cocina cosa por la cual los otros niños le hacían bullying diciéndole que parecía niña hijos de puta porque le hacen eso en su infancia conoció a ami una niña que salió en su defensa ok todos los niños le tenía miedo ya que era bastante tomboy tomboy debe ser como acá como te dice mi país a machada no a partir de ese momento hay momaru se hicieron buenos amigos y compartieron sus años creciendo juntos como unos lindos amigos ok es que estaba así después después pasaron los años no un día momaru sufre un problema en el corazón terminando así en coma ok momaru es el chico que claro los médicos le dicen a mí que no hay posibilidad de que momaru desperté del coma jamás ok milagrosamente momaru logra despertar no pero para su sorpresa a papá le habían robado todo su dinero de la herencia y él tenía que buscarlo el dinero donde su madrastra malvada así ocurre en la telenovela que creo que me dejé llevar en que estaba logra despertar ya descubre que su amiga a mí se encuentra desaparecida ok sabiendo que algo raro estaba sucediendo empezó a investigar y así es como lo hubiera encontrado una pista con lo que lo lleva con el dolme y que cree que a los de muñecas ok ese se trata de la trama de ese de la trama del juego o sea se trata de que tenemos que buscar a otra amiga al fin y al cabo se trata de eso del juego hay que buscar a nuestra amiga estoy grabando de día hace mucho tiempo que no graba de día lo que pasa es que vi que un niño un lindo día de tarde hoy día día miércoles creo que es y dije hace tiempo que no grabo de día creo que hay que grabar de día así que me dispuse a grabar ahora no sé por qué no sonaba la música muy bien ahora creo que sin nada más que decir porque le conté la trama completamente del puto juego vamos a poner nuevo juego como le decía el juego es un poco raro porque mamaru dejando solos ok el juego es un poco raro porque si yo no hago un puzle no me deja continuar en la historia así que tengo que terminar los puzle completamente ok a chico 1 y juega con juguetes de niña aunque ya que hay la historia de que estaba contando no chico 2 así se llama él se llama chico 2 ortega así se llama chico 2 ortega y el otro chico 1 valenzuela sí que vergüenza chico afeminado ok típico chico hijo de puta que no molesta a los niñitos no chico 1 vale valenzuela si deberías jugar con juguetes de niños como robot o videojuegos chico 2 si odiamos a los niños que juegan con juguetes de niña así que vamos a destruir el osito normalmente es un osito en un juguete de niña un peluche cuando un osito dejó que pasó ser un juguete de una niña no sé ok no dejaré que le hagan daño a teddy a mí para vosotros dos vamos ok ese debe ser la amiga no si es a mí la chica bárbara la chica bárbara a quien llamas bárbara chico 1 ok bien hecho idiota ahora está empadada a ahora vosotros dos os enfrentaré esa misma y sacó una espada y a todos los chicos uniró tan rápido como sus piernas les permitieron a que nos acabaron todos los chicos del vecindario sabía que no era bueno meterse en líos con ángel voy a ver un poco mentirado que es un calor del carajo y estás bien espero que se escuche bien porque la música está totalmente fuerte se caló ser al agrio estoy bien ok favor estoy bien gracias a mí llámame a mí y tú eres yo no soy mamón ok mamón y así serán inseparables amiguitos y aquí está su té caliente señor teddy ok acaso sabe mal delicioso donde lo conseguiste yo lo cociné con mi mamí aunque hace cocinar o sea si este tipo no se hace chef no sé en qué podría ser mejor lo hiciste tú wow ok es fácil de hacer sólo mezclar algunos huevos y cosas y meterlos en el horno y esperar que no se queme toda la casa de verdad pero siempre que yo hago uno lo quemó yo la única mierda que hice hacer con mi vida es videos con salsa y si una vez casi se teman los videos pero fue una vez una vez una vez es eso cierto y una vez aprendí a hacer el arroz pero se me olvidó con el tiempo hey ¿me enseñarás como cocinar un pastel? no ¿enseñar? sí sí y a cambio seré tu guardaespaldas ah un precio junto digo le enseñaré a cocinar a una niña y ella va a ser tu guardaespaldas personal mmmm sería interesante guardaespaldas me cago en la puta madre y me duele el pecho oh espere un momento espere un momentito un momentito me cago en la puta madre me odio mucho ya 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 creo que ya pasó un poco esos dolores me vienen a veces no se preocupen ni nada por explicar algún día voy a ir a ver a un médico algún día me cago en la puta madre para que me quede bonito porque no se preocupen ya 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 te protegeré de esos dos mucosos ¿verdad? a ver ahí ¿por qué no nos hacemos amigos? ok ah van a ser amiguitos está bien si no quieren soy un chico que juega con juguetes de niña la gente cree que soy raro ok claro de verdad convirtamos en buenos amigos y estaremos siempre juntos para siempre vale para siempre ay amiguitos para siempre con una pequeña promesa comenzó una nueva amistad entre dos almas oh que bonito no se como eso puede ser de mierda osea es una historia putamente hermosa sin embargo ahí se va la mierda es como y todos se fueron felices para siempre sin embargo ahí todo se va la mierda en cualquier historia todo se va la mierda en cualquier historia es como nuestro amor floreció pero algún día y siempre o un día o sin embargo o en algún tiempo siempre ocurre algo malo uno de los uno de los dos guardaba un secreto cual mamuru eres fabuloso tu papel se ve igual de sabroso como siempre jajaja no me alaves tanto ahora déjame ver el tuyo Ami si sobre eso ah osea Ami se cambió el pelo Ami porque no el Ami tenía el pelo de color grumo creo que lo requemí un poco un poquito ok suspiro digo no tengo remedio verdad no has mejorado bastante a mi mira el pastel se ve bien y tiene buena forma antes parecía una mierda babá te parecía babá bueno si pero el punto es que solo necesitas ajustar la temperatura pero en un momento me están hablando por whatsapp creo que de la universidad ah no 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 antes yo no vivía de redes sociales pero uno se acostumbra ok me mostraron algo y me espere un momento voy a apagar esto porque si no voy a seguir viendo bueno si pero el punto es que solo necesitas ajustar la temperatura ok ya habiamos leido eso de horneado ah claro ahí donde cae en coma creo mamuru estas bien te ves pálido estoy bien ah se fue la mierda mamuru solo me siento cansado no te preocupes y se preocupa mamuru cayo al suelo mamuru mamuru me cago en la puta madre mmm ahí está tira el celular a mi cama a que se refiere doctor mamuru perdió su herencia en la en la hacienda no se por no se porque te lo oculto pero la verdad es que su cuerpo y corazón son extremadamente débiles como en toda historia de amor siempre hay uno que es débil de salud o una mierda no siempre ella tenía una enfermedad rara que es incurable así que se va a morir al final de la temporada o él tenía un cuerpo débil y se va a sacrificar por ti siempre ocurre una mierda no se por qué pero siempre ocurre debe ser como algo raro así que si niños y niñas en sus casas se encuentran a su alma gemela seguramente uno de los dos tiene una enfermedad rara y algo de ustedes le va a ocurrir no 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 creo no creo no dicen así mientras que si a su condición ha empeorado y como puedes ver debido a su estado ha caído en coma un coma profundo que jamás 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 despertará jamás despertará va a estar bien ya te dije que jamás despertará se despertará verdad no digamos que sí ok punto 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 es como la mejor respuesta se va a despertar doctor punto 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 ahí se va la mierda lo lamento me temo me temo que el nunca volverá a despertar tan 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 ok ya de historia de de historia de de amor pasamos de historia trágica mamoro tu idiota soy tu amiga pero aún así me lo ocultaste no me lo contaste ok aguantando las lágrimas tu tienes que 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 despertar ok claro prometimos que siempre estaríamos juntos y prometí que enseñarme más cosas sobre cocina con cocinar ok así que por favor despierta hijo de puta la chica con el corazón roto no se rindió todo lo que desea es verle despertar otra vez de sus sueños sin final el juego tiene dos finales por si acaso dos semanas más tarde el chico milagrosamente se despertó de su maldición que se llamaba se llamaba coma no maldición una enfermedad bueno no una enfermedad como así no me acuerdo sin embargo se despertó milagrosa sin embargo la chica no ha sido vista sin embargo nunca más sin embargo el chico despierta oh el horario escolar ya ha terminado pero no han visto a Ami es raro tras conocerla por tanto tiempo sé que Ami no se saltaría o faltaría clases incluso si está enferma Ami vivía sola ya que sus padres trabajaban en el extranjero así que no he podido preguntarle eso de esto ok ya estamos jugando puedo guardar uuuh puedo guardar acá no 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 hijo de puta ya vamos a ver nuestros objetos no tengo nada oh soy un luchador mamuro es fuerte ok tengo habilidad ah eh un momento pero con cual ya no es con ah es con el consejo ya que acá ya lo que pasa es que no es con Z el botón de acción sino que con C guarde así voy a tener que ocupar un poco los controles bien guarde puedo correr no vamos por acá uuuh ya que tengo que hacer escuela objetivo encontrar las 5 pistas sobre tu amiga desaparecida es bastante sencillo dirígete al cuarto newspaper club run ok y lee la primera pista donde miedo estoy ok vamos vamos voy a seguir el instinto de Sidmark ok el instinto de Sid Sidmarkiano ok nada aquí ok uuuhu espera un momento voy a hacer un pequeño corto nos veremos en 3,2,1 uuuhuua muy bien y volvemos en que me había quedado ah si primero voy a poner ok ya vamos a ver en que estaba en que estaba ah si nada aquí nada aquí solo una pista de revistas ok eeeh voy para acá nada útil aquí solo un libro de las actividades recientes del club nada aquí ok solo un taburete ok y tendría acá nada interesante aquí ya bueno acá vimos a alguien seguramente debe ser la amiga no la sombra de antes era a mi ah vio la sombra ok noticias de una estudiante desaparecida kanakaede con fecha del año pasado mmm kanakaede es una estudiante del tercer año ha estado hospitalizada debido a la enfermedad les pero un día su cama se encontró vacía mierda no se que la enfermedad les y no se la ha vuelto a ver más la policía cree que ha sido secuestrada ya que kanakaede estaba demasiado enferma y débil para salir de su cama encontraste uno de las cinco pistas vamos a tener una pista bien bien uy se cayó el taburete porque se cayó el taburete de repente hay algo debajo encontraste una llave de repuesto de la biblioteca ok bien así que el rumor de que el periódico escolar escondió una llave de la biblioteca es cierto se cree que la usaban para colarse en la biblioteca cuando querían robar algunos materiales así que el hijo de votar a ladrones juntos ladrones ok guardamos a donde voy ya ya ok que se encuentra debajo el taburete ya es salte el cuarto dirige todo se encuentra la sensei y este de la segunda pista y donde mira está la sensei necesito encontrar algunas pistas donde he ido a mi antes de volver a casa ok mmm es solo un busto creo que por acá voy a guardar mmm el juego está interesante no he encontrado no me ah donde el profesor guarda la llave o sea tengo que irme para arriba no hay no he encontrado nada de terror por ahora esa debe ser la profesora ya tengo que hablar con ella dice mmm claro y es de la segunda pista ahora ve a la biblioteca debe ser y analiza el libro ok profesora Sayuri se supone que no debes medullar por la escuela a estas horas lo siento profesora ok suspiro ok estás preocupado por tu amiga Ami verdad ok no se si sea verdad he estado ausente de la escuela por cuatro días hasta hoy he estado ausente de la escuela ok también soy incapaz de contactar con sus padres tenía ella algún problema no os cono... no conozco a Ami cuando está en problemas mmm es así bueno mamuru ya que esto... ya que hoy es tu primer día en la escuela tras el coma no te esfuerces demasiado vale gracias profesora volveré a casa lo antes posible ok encontré dos de las cinco pistas ok y ahora tengo que dirigirme acá no a ver ehhh analiza el libro pero cuál es el... cuál es el library rom tal de profesores no eso no es... mmmm interesante eh esto debe ser usaste la llave ok guardo bien y tengo que analizar el libro que hay acá porque... cuál libro mierda es una biblioteca mmmm... ay mierda ok 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 la primera cosa de terror que vimos esto se está poniendo extraño pero primero vamos a ver en la biblioteca digo si estamos acá mínimo mmmm... ok voy a intentar sacar el final verdadero el juego que será el final bueno porque creo eh... por lo que he visto en los comentarios de este juego la mayoría saca el final malo un viejo li... un libro viejo se cayó en el suelo el fabricante de muñecas una vez al año él sale de su vieja casa dando muñecas a los niños y niñas que les traen diversión y felicidad una linda urbana que pasa con esas notas escritas en el rollo final de la historia pero el fabricante de muñecas ya no reparte más diversión el amor lo ha cegado y se dejó caer en las... hacia las sombras ok encontrar el 3 de las 5 pistas bien uy ahora ya no está oscuro esto me recuerdo una historia de... bueno pasó creo que en Estados Unidos o Inglaterra donde se encontraron muñecas en las casas de 11 familias y... bueno la gente... obviamente hubo demanda de la policía mandaron la... la... denuncia de la policía porque se encontraban... las muñecas eran muy parecidas a las... niñas que vivían en las casas de... de... de las familias donde se encontraban al final nunca se contactó con la... nunca se pudo encontrar a la persona que... puso las muñecas en la entrada o sea era como que la... una de las familias salía... a la casa y encontraba esa muñeca que era muy parecida a la hija o la niña que vivía en esa casa nunca se encontró el... el culpable pero la policía tomó el caso como que era... era sin... sin malintención así que se cerró el caso de eso bastante interesante la verdad bastante extraño lo que ocurre ahí uh... una llave mmm... a la profesora se le ha caído algo o tuviste la llave de la sala de profesores ok también la historia de los payasos que... estaban al cementerio también era buena eso pasó en Estados Unidos se me equivocó también y eso no es... inclusive hay un vídeo en YouTube donde se muestra a una persona grabando a uno de esos payasos cuando entró al cementerio de noche mmm... se encuentra ahí abajo de la sala ok, ahora que tengo que hacer mmm... sal del cuarto y notarás donde se encontrará la sensa y una llave ok, la llave del staff, ok ahora dirigíte a ese cuarto utiliza la llave y busca la cuarta pista y la llave 101 de clases, ok debe ser acá usate la llave, bien oh... ahí está ahí está Bami ya de ahí nada interesante aquí nada interesante aquí, ok y acá nada interesante aquí acá hay algo cerrado cerrado, ok y adivinen cerrado ok, obviamente tengo que ver la nota y no puedo pasar por acá, ok por acá guardo bien y para acá es una carta de Ami afirmando que la excusa de su ausencia es debido a problemas personales Ami no es así para nada algo está bien algo no está bien aquí obtuviste cuatro de cinco pistas oh... ¿te habido algo? guardo bien hay algo en el casillero obtuviste la llave de la clase 102 que raro porque acá me dice que debería tener la clase 101 what? ay mierda lo vi ok, guarda, 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 mierda, guarda ya, seguramente la llave debe ser acá a ver claro usate la llave, ok, usa la llave uy, mierda uy, mierda ¿qué? ¿qué le pasó a mi clase? se fue a toda la mierda va... mamoru no guardo mhm mhm ah, ok ya este es como un prólogo del juego vamos a analizar todo antes que nada mhm, mhm, mhm puede que me encuentre con algo importantísimamente importante y si es importantísimamente importante va a ser importante por lo importante y lo importante que sea así que hay que notarlo importantemente importante oh, acá hay ojitos no, es que esta escuela se está cayendo a pedazos o sea, mínimo gastarle una luquita para la remodelación, ¿no? ok no ay, un diario debajo de la mesa de Ami ella nunca deja ese tipo de cosas importantes detrás así odio ese sentimiento me siento triste y sola no puedo soportarlo he hecho todo para ver a mamoru despierto de nuevo iba a la iglesia cada día rezando incluso empecé a creer en la magia y aún así nada pasó las cosas continuaban igual hasta que un día lo conocí el fabricante de muñecas mierda ah, el debe ser a mi amigo hecha mierda, ¿no? porque su amigo está en coma parece que tienes problemas, señorita mis muñecas pueden traer diversión y felicidad toma, ten una ok un pequeñito oso de peluche es suave y mullido dándome un cálido sentimiento pero aún así no cura ese sentimiento de miedo y soledad aún lo siento oh, mierda, pobre o sea, está muy para esta mierda eso es raro en el caso de mi muñeco siempre funcionan las personas con pena bueno es solo que estoy esperando por algo que no es posible no es posible, querida en serio entonces dime cómo es posible que una persona que una persona escapar de su cruel destino, ok? mmm no le puedo decir nada lo lamento no quería montarte una paleta una pataleta desde hace mucho tiempo las personas han intentado cambiar su destino así que no es posible sabes, yo no soy un fabricante de muñecas ordinario también soy una persona que lucha contra el destino ok por qué no me cuentas un poco sobre tu explicación oh, mierda oh, acá dice encuéntrame encontraste la 5 de 5 pistas hay una dirección escrita en un papel en el diario obtuviste la dirección de la casa del fabricante de muñecas ah, bien mamuru no tengo un buen presentimiento sobre esto sobre todo esto ok, claro se siente como si Amis tuviera un gran problema así que recuerden nunca le hagan caso a un fabricante de muñecas pero seguramente va a ocurrir lo que está ocurriendo acá ya, ahora dice tengo que irme sal de la escuela la dirección me llevó a una vieja mansión según los lugareños pertenece al rumoreado fabricante de muñecas hubo una sombra de miedo en su rostro cuando le dije que iba a ir a su casa están escondiendo algo se niegan a decirlo en vez de eso obtuve una advertencia lo cual no entres a la casa mierda y nosotros somos tan hijos de puta que vamos a entrar verdad es la tipica y como me dijeron que voy a entrar a la casa no entré y me fui a la mierda un camino sin salida ok, un camino sin salida pero vamonos a la casa para que entra a un lugar donde me dicen que no entre no, pero yo voy a entrar a la mierda oh, que bonito mansión 1882 fabricante de muñecas a mi, porque voy a entrar a un lugar así ok, algo un gran agujero parece que algo se está moviendo dentro vos, yo no quiero ir al baile mierda ok vamos a investigar todo antes que nada investigando silva desfeliz mierda mierda, mierda, mierda yo la vi, yo la vi ay no, guarda, 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 guarda ok ¿cuánto llevamos? ah, ok, 21 minutos ya, hay que entrar, ¿no? ya entré muy bien, voy a guardar y sí lo vamos a dejar hasta acá ¿por qué lo vamos a dejar hasta acá? muy sencillo porque tengo que ir a clases y estoy llegando putamente atrasado perdón, perdón lo siento eh, pero esta sí tengo, tengo tengo que ir a clases si no, si me perdo la clase me voy a la mierda en serio muy bien ¿en qué estaba? sí, ah, sí muy bien, esto fue la primera parte de Ninjio Heart corazón de muñeca eh, el juego está bastante interesante la verdad eh, vimos un prólogo de juego porque este sería como el nivel 1 por lo que estoy viendo acá sería el nivel 1 la mansión del fabricante de muñecas eh, una cosa hay mucha gente en los comentarios que pusieron que no le funcionaba el juego eh, no sé por qué porque también funcionó apenas lo descargué me funcionó perfectamente así que como siempre saben eh, voy a dejar abajo el link de bueno, en la descripción del video el link de descarga del juego para que lo puedan descargar y así les pueda funcionar también voy a dejar el link del del traductor del juego para que si no lo pueden descargar directamente esa página lo descarguen directamente de la página del creador del o sea del traductor y recuerden siempre apoyar el trabajo de los traductor ya que gracias a ellos tenemos esos maravillosos juegos el juego como les contaba está muy interesante ahora creo que vamos de lleno con lo lo que es terror terror creo que esa pequeña niña que está acá me va a asustar un poco no sé por qué muy bien si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos suscríbete si no estás suscrito todavía al canal recuerda sus videos muy seguido dale me gusta la página de facebook para que se está tanto el canal y todo lo que hago y nos veremos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo de nuevo muchas gracias a tengo acá los nombres a Elisabeth Ortega y a Noemí y con ella que espero a la persona que me recomendó en el juego y mañana creo que si volviera con la parte 12 ya de Fran Bow y una cosa que nada para la gente que quiere que más feite porque me han puesto en los comentarios que más feite un poco no se preocupen esto va a durar hasta fin de mes ¿por qué? porque como me voy a gustar el pelo voy a aprovechar de todo junto a contarme el pelo y afeitarme así que eso ha sido todo nos vemos en otro video en otras ocasiones y como siempre se cuida la gente bye